La Pepa desalojó el espacio de trabajo para llenarnos de anécdota en medio de la parrilla. Ahí están los ochoris. Me gusta muy salada la cara. ¿Se viene la palabra de la Pepa? ¿En dónde? En la banda del chino. Siempre te he estado buscando para hacer nota y recién ahora puedo hacerlo. Vos sabés que todos me dicen lo mismo y son unos mentirosos de mierda. ¡No, Pepa! Hace rato te estoy buscando. Sabemos dar cobijo y amistad a personajes que sin ser compatriotas, con su carisma han sabido llegar al corazón de todos. ¿Qué significa el Perú para ti? Y hoy ya en mi casa, Fiera, llevo 32 años viviendo acá. ¿Una vida? Es la mitad casi. La mitad. Ya el entorno lo tengo acá, tengo todo hecho acá, Fiera. Popularmente conocido como la Pepa. ¿Cuáles son las frases que más te han caracterizado a ti? Que haces fierita, como andas fierita. Ahora me va a volver loco. Otra es la reputa. ¿Cuánto hacía que no te veía, hijo de puta? Alegre, extrovertido. Así es él. Ya me tenés loco, loco, loco. ¿Y sabes qué? Mi espalda no te la doy ni cagando a vos, compadre. Y también de buen diente, argentino, que no olvida sus raíces. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? ¿Vos sabés qué? No, no puedo decítelo. No, para morfar. No, es que las dos cosas se comen, diferentemente, pero se comen. Y argentino que no sabe hacer parrilla es paraguayo, hermano. Es paraguayo. Vamos entonces. ¿A dónde? Quédate a mi derecha que todo te va a ir bien. Uy, la cag***, hermano. Vamos, vamos, vamos. Fuimos recibidos por José. Bienvenidos a Jogón de la Asadora, aquí en Barracos. La Pepa quiere una parrilla. Ah, fantástico. Pero acá cabe resaltar que él quiere hacer su propia parrilla. Ah, qué pasa. No, 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 Pepa, Pepa, Pepa. Tú vas a hacer acá tu parrilla. Pepa, ¿qué es lo que te gusta a ti? 90, 60, 90. Sin más, la Pepa desalojó el espacio de trabajo para llenarnos de anécdota en medio de la parrilla. Ahí están los sochoris. Te gusta muy salada la carne, fiera. Importante la sal. O a vos te gusta comer la merca de sabría. No, qué va a ser. La chuleta, mira, la trabajamos finita para que no demore tanto, para que la gente la tenga lo más rápido posible en la mesa. En la mesa. Yo debo haber tenido 11, 12 años. Y mis padres habían viajado y estábamos cagados de hambre ahí en el barrio, los chicos del barrio, ¿viste? Queríamos comer parrilla, parrilla. Y no teníamos parrilla. Me acuerdo que la hice en una rueda de una bicicleta. Inesperto, ¿viste? Le puse tanto fuego a la mierda, los rayos, todo. Cuando llegó mi viejo la bici esa era para... Que usaba él para trabajar. Mejor ni te digo lo que me dijo. Pepita, ¿ya está? Ya, ya la tengo en el bus ya, fielita. Ya, estoy que me muero de hambre. Déjense de hinchar los huevos que ya, ya lo saco. Vayan a la mesa, por favor. Sí, ¿ya está? Todo para comprobar nomás, ¿ah? Ya está, hijo de p***. Te acabo de decir que sí. Muchos se preguntaron el por qué de su chapa. Aquí, la respuesta. Por dos cosas. Pepa en Argentina es sinónimo de gol. Y segundo, cuando yo llego a Belgrano de Córdoba, se llamaba José Omar Reinaldi. La Pepona Reinaldi, la Pepa Reinaldi. La similitud física que teníamos por el pelo, por los goles. Ocupé el espacio, ese vacío que dejó de ídolo él, ¿no? Son más de tres décadas que llegó el goleador, tanto del fútbol boliviano como peruano, que con mucha alegría recuerda sus inicios. Teníamos un equipazo, che. Pero en este momento era Bolmún y me acuerdo que el día que llegué no pude entrenar porque no había ropa. No. Así que imagínate. Mira, mira, mira. ¿Qué es el club? Se llama Fútbol Club. Entrás a YouTube, definitivamente, y ahí buscas Entre Fieras. Una banda que tiene como 100 años de cárcel. ¡Caigó, sacó! Yo lo conozco, él ha hecho un poco a nosotros. ¿Ah, sí? ¡Qué guapo, claro! Te llévate el oro, hermano. Entre Fieras, ¿de qué se trata Entre Fieras? De polemizar. A ver, usamos mucha polémica con gracia, con chiste. O sea, no tenemos un panel así almidonado, todo cojudo, ¿viste? Fútbol con joda. ¿Qué opinas de la selección peruana? No, estamos andando bien, genio. El flaco Gareca creo, creo, creo que ya le encontró bien, bien la vuelta a todo esto. Mucho se habla del VAR. A mí me encanta, ¿viste? Después que termina un partido, fue penal, no fue penal. Y discutilo hasta el miércoles, ¿viste? Hasta el miércoles. Y pronto voy a tener mi canal de YouTube. ¡No! Empezamos a joder todas las noves. Como la Pepa Balsari lo puede buscar la gente. Así. Gracias, genio. A ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!